Continuamos con Alice Ahora vamos a ver como podemos armar escenas Luego las programaremos Pero por ahora vamos a ver como se arman las escenas Vamos a añadir objetos En este caso voy a poner animales Podríamos poner dinosaurios Y ponemos dos Ponemos este Y un tiranosaurio rex Que lo podría estar corriendo Muy bien, ahí los tenemos Cuando trabajamos con Alice Tenemos distintas formas de mover A los objetos por la pantalla Por ejemplo, si yo toco Y voy con el mouse hacia abajo Lo que estoy haciendo Es acercarlo hacia la pantalla Como si fuera a ponerlo bien en un primer plano Esto que puede ser interesante Lo que da también Es que tal vez nos confunda De cuál es la relación de tamaños Entre unos y otros Porque ahora parecería que el tiranosaurio rex Es grandísimo con respecto a este En cambio, si yo este también Lo acerco a la pantalla Lo hago también más grande Y eso podría ser justamente al revés Si ahora lo podría llegar a achicar Al tiranosaurio rex Llevándolo hacia atrás Si lo estoy llevando Me estoy tomando el cursor Y llevándolo para atrás Y ahora parecería que este es más chico que este A simple vista Pero en realidad tiene que ver En las distancias Entonces Vamos a ver Como, bueno, más allá del cursor Tengo estas otras herramientas Para poder desplazar los objetos Y moverlos Entonces Si tocamos este hacia arriba Lo que hace es elevar la cámara Hacia arriba ¿Sí? O con este La bajo Obviamente Derecha en este caso E izquierda Estos son para alejarme O acercarme ¿Sí? Bien Y este último va a tener que ver Si lo que quiero es Enfocar hacia arriba O si lo que quiero es Enfocar hacia abajo No es la única forma Que tenemos de desplazarnos Y ver bien el control de cámara Sino que vamos a usar también Estas herramientas que tenemos acá Por ejemplo Si tocamos este Que es mover el objeto hacia arriba Podríamos elevarlo ¿Sí? Fíjense como lo estoy elevando En este caso Lo voy a dejar a ras del suelo Si fuera un pez Voy a querer meterlo adentro del agua O pensar que esto es una ciénaga Y lo dejo ahí Entonces eso se logra Esos tipos de efectos Se logran Con este de elevar hacia arriba Bueno y así tenemos distintos ¿Sí? Para cambiar los objetos De izquierda a derecha Para poder hacerlo girar Etcétera Acá tenemos para cambiar El tamaño por ejemplo Otra de las cosas Que tenemos que ver Para armar las escenas Que son Que es muy importante Es esto de la vista Ahora estoy con vista única Por eso es que tengo esto acá Pero si pongo vista cuádruple Voy a poder ver los objetos Desde distintos lugares Entonces Esto es verlos desde arriba Acá tengo por ejemplo Desde el frente Acá desde la derecha Entonces Esto me permite Armar las escenas Y ver dónde están los objetos ¿Sí? Porque si no Uno puede llegar a confundirse Decir bueno Exactamente en qué posición lo quiero Cómo lo quiero Entonces en este caso Sea desde el frente Si yo quiero Empezar mi escena Enfocando desde el frente Como que El dimensione de red Está corriendo Está presa Puedo ponerlos Lo más cerca posible Lo más alejado posible Como para que se vean Esto es muy importante Les digo A la hora de Organizarse Y Hay otra herramienta más Que quiero Que quiero contarles Que es Cuando tocamos el botón derecho Para enfocar A uno de los objetos Por ejemplo Si yo quiero Que aparezca en pantalla En este momento De el dimensione de red Puedo tocar el botón derecho Y decir Obtener La mejor vista Si hago clic ahí Automáticamente me aparece Entonces bueno Voy a poder tener Una relación de aspecto Entre uno y otro Para saber dónde está uno Y dónde está el otro Si uno se va ahora Enfocando la cámara ¿Sí? Moviéndonos Podemos armar bien la escena Para luego empezar a programar Me voy a alejar un poco Así aparece bien ¿Sí? Entonces ahí tenemos la escena Este me quedó un poco abajo Entonces con esto de subir Lo podemos elevar Y que quede bien sobre el piso Si lo queremos más cerca Nos podemos correr también Como para que Se desplacen los objetos ¿Sí? Y que quede esto Para poder rotarlo Si queremos que esté mirando Para otro lado Por ejemplo Bien Entonces Esta es la herramienta De rotación Muy importante Siempre que usemos una herramienta Si después la queremos sacar Tenemos que volver a la flecha ¿Sí? Que me permite Movimiento libre Porque si no Siempre voy a estar en este Y lo que hace Es ese tipo de movimiento Bueno Entonces Estas son las herramientas Que tenemos Les decía Las cámaras Con los distintos movimientos De cámara Estas son herramientas Para mover De distinta forma La vista ¿Sí? Que puedo llegar a A trabajar con ella Como para saber bien Cuál es la relación Entre uno y otro Y cómo lo quiero Cómo se va a ver De derecha De enfrente Hacia arriba Y bueno Finalmente Vista única Que me va a permitir Establecer Cómo quiero que arranque La escena Ahí los veo de arriba Pero en realidad Moviéndonos Con un poco de paciencia Uno se va a ir desplazando Y va a dejar Exactamente Cómo quieren que arranque La escena En otros videos Ya vamos a ver Cómo esas escenas Pueden ser Intercaladas Con movimientos De cámara Entonces yo puedo empezar Con un ángulo Y luego seguir con otro Muy bien Seguimos en próximos videos